hola cómo están vamos a continuar con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la B hoy vamos a hacer una botella empezamos con un rectángulo de esta forma más o menos así por la parte casi del pico de la botella hacemos dos líneas que bajan por el cuello de la botella se abren un poco de esta forma tratamos de abrir en la misma proporción por este lado por acá más o menos y hacemos una línea recta hacia abajo de esta forma por acá también procuramos hacerla igual de esta forma vamos a tirar un poquito más así está perfecto y ahora vamos a hacer una línea curva que une esas dos líneas así por aquí vamos a hacer dos líneas por acá para hacerla como la punta de la botella o la boca de la botella hacemos una línea así hacemos otra línea y volvemos a hacer otra línea de esta forma así y para terminar simplemente hacemos una línea de esta forma entonces ya tenemos el pico de la botella y ahora vamos a hacer unos detalles más abajo le vamos a dar un poco de profundidad a la botella sube un poco por acá baja de esta forma entonces ya se ve que es transparente que tiene el fondo ahora vamos a hacerle un brillo por aquí el brillo de esta forma baja más o menos hasta acá se devuelve bajamos de esta forma sube aquí vamos a hacer otro circulito como de brillo por aquí vamos a hacer otro y de esta forma muy muy rápido muy sencillo hemos hecho un dibujo que empieza por la B en este caso el de una botella la B en este caso el de una botella